A pesar de que la cantante Fantasia Barrino parece tenerlo todo, una carrera exitosa, un marido amoroso, dos hermosos hijos, esta ganadora de American Idol también ha experimentado momentos caóticos, ha soportado dificultades financieras, fue criticada por los medios por una presunta aventura con un hombre casado, y casi muere de una sobredosis intencional de somníferos y aspirinas, según informó TMZ. Le dijo a la presentadora de radio Tammy y Mac, muchos de los artistas que ves parecen tenerlo todo bajo control. Y sonreímos y salimos y hacemos un buen espectáculo, pero en la vida real muchos estamos luchando y no tenemos todo bajo control. Cuando la cantante estaba en uno de sus puntos más bajos, Fantasia reveló que el escritor y director Tyler Perry la ayudó a recuperarse. Tyler Perry, en realidad, es un buen amigo mío, me llamó y me llamó. Él era uno de los los que cuando perdí todo, él vino y me bendecía. Dijo que Perry le ayudó a entender mejor sus problemas financieros y le explicó, de repente miras a tu alrededor y podrías haber estado trabajando ya por 10 años, tienes a un montón de gente en tu equipo, pagas a esta persona y luego a aquella, y en un segundo te das cuenta de que ya no tienes dinero en el banco porque se lo has dado a todos los demás. Tienes un don y estás permitiendo que todos los demás se beneficien de tu don. Y tal vez fue esta relación positiva entre Perry y Barrino lo que inspiró una de sus decisiones más importantes. Aunque el proceso de recuperación fue duro, Barrino dijo que pasó los años posteriores a su sobredosis construyéndose de nuevo. Y en un acto simbólico de amor propio, Fantasia se casó con ella misma. Como le dijo al presentador del programa de entrevistas Harry Connick Jr., "...sentí que, antes de que un verdadero amor pudiera venir, necesitaba aprender a amarme a mí misma de nuevo. Estaba tan ocupada tratando de cuidar a todos los demás, tan ocupada buscando ese amor que terminaba en todas las situaciones equivocadas. Así que dije que me casaría conmigo misma." -"Voy a pasar por todas las cosas que yo tenía que hacer. Voy a concentrar en Fantasia." Barrino ahora quiere hacer por los demás lo que Perry hizo por ella, ayudar sirviendo de inspiración para aquellos que se han enfrentado a un dolor aparentemente insuperable. Le dijo a Chicago Tribune, "...ha sido un largo viaje de tantas cosas grandes y malas, pero todas necesarias. Tengo que estar presente con la gente y mostrarles el amor y cómo puedes caerte y volver a levantarte." Perry llamó una vez a Barrino, una de las más grandes cantantes de todos los tiempos. Lo cual probablemente explica por qué fue invitada a actuar en uno de los mayores eventos de la carrera de su amigo, el tour Medea's Farewell Play. Aparentemente, Barrino estaba entre el público durante la presentación del espectáculo en Charlotte, Carolina del Norte, cuando, según BET, fue llamada al escenario para difundir un poco de alegría con su poderosa voz. Los fans presentes seguramente se emocionaron cuando ella tomó el micrófono y comenzó a cantar su éxito del 2006, When I See You, en el teatro. Perry compartió en Instagram el 17 de febrero del 2020 las imágenes de Barrino cantando su canción, y escribió sobre lo genial que fue el momento. Esa vez, Madia le pidió a Fantasia que cantara durante nuestro medley de R&B. Sí, eso realmente sucedió en Charlotte, en Maria's Farewell Tour. Y por supuesto, esta no fue la única vez que Barrino usó sus habilidades de canto para ayudar a Perry. El siempre generoso Perry quería difundir la alegría en marzo del 2020, por lo que reclutó a Barrino y a otras estrellas de Instagram para el desafío He's Got the Whole World in His Hands, un guiño a la canción espiritual del mismo nombre. El productor explicó cómo funcionaba el desafío, señalando que, después de que él comenzara la canción, otras estrellas interpretarían su versión de la letra. La ex participante de American Idol Jennifer Hudson, la actriz de Glee Amber Riley y muchos otros participaron en la canción, la cual culminó con una conmovedora interpretación de la clásica melodía. El hecho de que Perry incluyera a Barrino en este desafío es sólo otro ejemplo de lo mucho que valora el talento de la cantante. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!